Nuevos rostros y talento de futuros comunicadores sociales se vieron este viernes en Enlace Televisión. Estudiantes del séptimo semestre de esta facultad conocieron no solo las instalaciones del canal, sino también los diferentes espacios en donde se desenvuelven periodistas y presentadores. Una visita liderada por docentes de la Unipaz. El programa de comunicación social del Instituto Universitario de La Paz, Unipaz, viene desarrollando una serie de actividades de sensibilización a los estudiantes de la carrera de comunicación social con los escenarios reales de práctica profesional. El canal Enlace Televisión fue muy amable al abrirnos las puertas de sus diferentes escenarios, de sus diferentes sets, para que los estudiantes conocieran y pudieran confrontar de primera mano cómo es realizar la televisión, cómo sucede la magia de la televisión, cómo se realiza un programa de variedades, cómo se realiza un programa de noticiero, cómo se realiza un programa de radio y justamente lo que están haciendo ellos hoy aquí esta mañana. En medio de la entrevista tuvieron la oportunidad de hacer parte del trabajo que diariamente se realiza en esta casa periodística. Por medio de redes sociales se conoció este video de cámara de seguridad, en donde quedó registrado el momento en el que dos menores estudiantes del Instituto Ciudadela Educativa de Magdalena Medio fueron arrolladas por un motociclista. Los estudiantes mostraron su agrado al tener la oportunidad de conocerte la práctica del ejercicio del periodismo sobre la marcha. La visita me pareció muy recreativa e informativa más que todos nosotros para saber a qué nos enfrentamos cuando salgamos a la vida laboral, qué medios usan detrás de cámaras, que también me parece muy importante el trabajo que realizan y ya me pareció espectacular la visita. La visita es espectacular, siempre es una experiencia muy buena tener que conocer los diferentes sets de grabación porque uno como estudiante es algo que se lo explican a uno, pero una cosa es que se lo expliquen a uno en la universidad y otra cosa es verlo. Cuando uno lo ve, uno ya ve la dificultad y lo grandioso que es como la gente se desenvuelve dentro digamos de los escenarios, es algo espectacular. Bueno, pues la visita me pareció muy chévere, muy bacana, no conocía este lugar, de cierta manera quedé con una idea de qué es un medio de comunicación en Barranca Bermeja y creo que me lleva a las mejores sensaciones. Una visita más que se realiza en Lace Televisión y que el canal recibe con el mismo gusto de siempre, deseando éxitos a quienes emprenden el camino de la comunicación social.